Familia y esta semana vamos a hacer un rico 3 leches de horchata utilizando la horchata de arroz mamalicha, algo muy sencillo y normalmente a su familia le va a encantar. Vamos a tomar 3 tazas de harina para pancakes, 1 taza de harina normal, vamos a tomar 1 taza de aceite vegetal, 1 taza de azúcar, vamos a utilizar 1 taza y media de leche, 3 huevos y lo vamos a batir. Ahora en un recipiente para hacer pancakes, vamos a rellenarlo y lo vamos a hornear por aproximadamente 40 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ahora vamos a hacer 3 leches con leche evaporada, leche normal, leche condensada y vamos a agregar medio sobrecito de nuestra horchata de arroz mamalicha. Lo vamos a revolver a que quede bien integrado y esa va a ser las 3 leches con horchata para hacer nuestros muffins. Ahora simplemente a los muffins le vamos a quitar la tapa de esta manera. Los vamos a pinchar para que pueda entrar y penetrar bien las 3 leches. Lo vamos a bañar con nuestras 3 leches, riquísimo y nuevamente el aroma que desprende esto porque lo tiene que ser calientito es espectacular. Ahora los vamos a servir nuevamente con un poquito más de 3 leches. A mí me gusta que queden bien mojaditos. Le vamos a poner un poquito de crema batida encima y lo vamos a adornar con frutas rojas. Lo que usted quiera, eso va a quedar espectacular y a su familia le va a encantar nuestros muffins de 3 leches con horchata estilo mamalicha. Sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.